Hola chichicas, bienvenidos a mi canal Edlock02, hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Skyworks Chaos en el cuarto episodio de esta miniserie, ya sabéis, videos como videos extra os lo podéis tomar esto así que nada, dicho esto, entro intro Pues nada, estamos aquí jugando tranquilamente y os quería decir que algunos me lo habéis estado diciendo, de hecho me lo habéis dicho en el primer episodio creo, que me dejasteis bastantes dislikes, que bueno ni me va ni me viene sinceramente el tema de dislikes pero simplemente os pido que si me dejáis dislikes, pues que me digáis el motivo, para yo mejorar como youtuber o aunque sea para mejorar dentro de esta serie ¿sabes? subir un poco el contenido que más os guste, siempre y cuando adaptándome a, bueno, o sea siempre y cuando este contenido se adapte un poco a mis horarios y tal, pues al fin y al cabo yo no puedo grabar tres videos al día, ¿vale? de cada video me lleve cuatro horas, ¿me entiendes? o sea, literalmente no puedo, ¿vale? así que nada, simplemente deciros eso que me dejasteis bastantes dislikes y yo pregunté el porqué bueno, simplemente gente que le apetecía dar dislikes, de momento nadie me ha dado ningún motivo, así que bueno perfecto, al menos eso significa que la serie la estoy haciendo bien, o sea me pone contento, así que nada simplemente quería deciros eso y me gustaría también comentaros que me dijisteis si mal no recuerdo bueno, aparte de un par de saludos que no, ya os digo yo que yo no, no hago no hago saludos, ¿vale? yo no hago saludos, lo siento gente pero no, es que no me va no me va el hacer saludos, tío es que yo me pongo a hacer un saludo aquí sin contexto y no no me encuentro la gracia o sea, de verdad, o sea yo, o sea, entiendo que os pueda gustar los saludos y todo lo que queráis de hecho, para mí sería súper fácil rellenar los últimos, el último minuto de vídeo en vez de hacer diez minutos de vídeo hacer nueve y el último minuto hacerlo de saludos y pues podría hacerlo perfectamente también podría deciros que solamente voy a saludar a la gente que comparte el canal y sería incluso una forma más fácil de crecer que jolín, ahora que os lo he dicho no suena tan mal o sea, pues nada ya está no, es broma o sea estoy hipócrita, ¿sabes? no, no no, de verdad no me va el tema saludos o sea yo si queréis os contesto en los comentarios si queréis, ¿sabes? como si no lo hiciera ya os comento todos los comentarios ¿vale? y me esfuerzo en ello pero no no os voy a saludar en vídeo no en vídeo no os voy a saludar ¿vale? lo digo porque lo ha dicho un suscriptor llamado bla 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 un saludo para él o sea, no os voy a saludar porque no tengo tiempo para saludaros a todos ¿sabes? y mucho menos para recordar vuestros nombres y lo que no voy a hacer va a hacer apuntarlos aquí en un papel súper triste todo simplemente porque queréis un maldito saludo lo siento pero no o sea tengo mejores cosas que hacer y bueno ya fuera sacando o sea, dejando de hacer coña ya no os saludo porque al fin y al cabo creo que hacer un vídeo y que esté ahí que me ponga a hacer saludos es un poco triste o sea eso ya están los streams y tal que sí me ha abierto pues Facebook morado lo tenéis abajo en la descripción ah, que no está troleados no, no sé o sea, no me lo he creado tenía pensado creármelo para este 2020 pero me he dado cuenta que no tengo los recursos necesarios mi ordenador no tira o sea sí que tira perdón sí que tira pero no al rendimiento que a mí me gustaría así que me lo voy a tomar con calva lo de lo de Facebook morado lo de hacer streams ya ya lo haré en un futuro no hay prisa sería lo más fácil para mí hacer streams y que bueno no me donaría ni Dios iba a decir que me donaréis no me donaría ni Dios pero bueno sería fácil en plan hacer eso decir que estoy creando contenido y yo que sé para streams con survival y deciros nada gente estoy creando contenido aquí todo el día es que me tenéis como un esclavo no, no yo prefiero hacer un corte y deciros mirad he producido todo esto he estado dominando todo esto y ya está diréis ¿por qué estás hablando de survival? ¿por qué? porque dentro de poco se va a venir un episodio de survival ya sabéis que os dije que iba a retomar la serie a los 5000 subs y pues estamos de camino en ello sí, sé que eso estoy haciendo un poco de chantaje con lo de los 5000 subs pero es que son series que me lleva mucho tiempo gente son series que son es que survival con subs me lleva tiempo edición ¿vale? editar me lleva mucho tiempo eso y survival normal me lleva mucho tiempo grabar ¿vale? y o sea si yo me pongo a hacer survival y survival con subs lo que va a pasar va a ser que no voy a poder subir tres vídeos al día o sea es imposible si yo quiero subir survival de forma regular subir tres vídeos al día es imposible si tuviera todo el día para grabar vídeos de calle te lo hacía de calle o sea podría hacerlo perfectamente si tuviera todo el día claro pero no tengo todo el día así que nada simplemente deciros eso entonces claro para hacer una serie de survival con subs o una serie de survival debería hacer lo que vendría a ser un parón en el canal o sea no un parón sino que simplemente dedicar el canal a ello y si yo dedico el canal a ello yo que sé durante un mes un mes de prueba dedico el canal a ello y el canal no tiene apoyo pues ¿sabes? la gracia que me haría por eso pido lo de los 5000 subs ¿vale? porque quiero asegurarme que si dedico el canal a ello y en vez de subir tres vídeos al día o sea 90 vídeos al mes subo 30 subo 20 que estar seguro de que esos vídeos van a tener el mismo apoyo que todos los 90 juntos ¿vale? simplemente os digo eso o no el mismo apoyo pero yo que sé prácticamente el mismo ¿sabes? por así decirlo y no estoy hablando de visitas por vídeo estoy hablando de conjuntos es decir que los 20 vídeos que suban ese mes me den ya no económicamente sino bueno ¿sabes? como si estuviéramos hablando aquí de millones no ya no monetariamente sino el tema suscripciones que gane más suscripciones o que gane las mismas o lo que sea pues a mí yo no tengo ningún problema en hacer eso pero si claro empiezo a subir survival empiezo a subir pues eso survival con subs o survival normal y los vídeos tienen 70 visitas un vídeo que me ha llevado supongamos por decir 7 horas 7 horas entre farmeo y tal 7 horas y el vídeo tiene 70 visitas pues vaya cara de tonto se me queda ¿no? en plan o sea podría haber dedicado esas 7 horas a grabar lo que estoy haciendo ahora ¿no? Skyworks Chaos grabar 7 horas de Skyworks Chaos que serían si cada vídeo son 15 minutos supongamos porque además os dejo con las partidas que pierdo y todo pues sí serían 15 minutos 7 7 por 4 ahí lo tenéis 28 vídeos y con 28 vídeos nada mucho más que con bueno claro 28 vídeos pero claro luego los edito que me tardo una horita bueno vale vale aquí me he flipado un poco porque yo que sé si un vídeo de Skyworks Chaos tiene esos 70 visitas y puedo subir 3 vídeos supongamos de Skyworks Chaos en el tiempo que me ha llevado subir survival pues entender que voy a subir Skyworks Chaos ¿sabes? o sea lo tenéis lo pilláis ¿no? lo pilláis el concepto pues eso por eso pido lo de los 5000 subs al fin y al cabo sí os hago chantaje o sea las cosas como son bueno no os hago chantaje bueno sí en plan es o si queréis esto puedes hacer esto sí en cierto bueno es un trueque ¿no? pero lo hago por motivos ¿vale? yo no tendría ningún problema en subir esta serie ahora pero claro ¿qué pasa? si subo la serie de survival con subs la serie de survival con subs solo la vais a hacer una vez eso tenedlo claro y si esta serie la primera vez que la hago de momento ¿eh? esta serie si la primera vez que la hago solo o sea no tiene prácticamente apoyo tiene el mismo apoyo que cualquier otro vídeo y literalmente me lleva el triple de esfuerzo el cuádruple o el quíntuple de esfuerzo pues yo no voy a subir Skyworks y survival con subs ¿entendéis la explicación? ¿no? entonces por eso pido lo de los 5.000 subs no los pido por pedir a mí tener o sea yo lo que quiero es que mi tiempo salga rentable ¿vale? y ya está eso es lo que quiero eso es a lo que quiero llegar que mi tiempo sea rentable ¿vale? lo digo para la gente que la gente que haya dado dislike y porque no he subido survival con subs pues eso 5.000 subs empecemos por ahí ¿vale? ya tengo mis motivos os los he dicho totalmente transparente porque quiero crecer alguno dirá porque quieres crecer en el canal también ¿no? o evidentemente porque quiero crecer en el canal o al fin y al cabo más que crecer lo que no quiero es decrecer o sea no quiero cambiar mi contenido no decrecer sino bajar mi crecimiento si cambio de contenido y ese contenido no es apoyado no como debería y recibo menos apoyo me da igual que cada vídeo tenga más visitas si ese vídeo no tiene las suficientes visitas como para como se dice como para soportar no no sé cuál es el verbo en plan que suba un vídeo con 240 visitas y luego en vez de subir ese vídeo con el tiempo que he subido ese vídeo he podido subir 3 vídeos normales y esos 3 vídeos normales han tenido más visitas que ese pues a eso me refiero ¿vale? si subo solo un vídeo pues que tenga el mismo apoyo que esos 3 vídeos juntos ¿vale? y eso es a lo que lo que me gustaría llegar ¿vale? simplemente os digo eso para que para que lo sepáis a mí pues crecer en YouTube voy a crecer igual o menos o más o da igual voy a crecer más o menos igual ¿vale? entonces a mí el hecho de crecer sí me gusta evidentemente lo busco evidentemente es lo que busco pero por eso os digo lo de los 5.000 subs porque lo que no quiero es bajar mi crecimiento ¿vale? simplemente os digo eso pero bueno cuando lleguemos a los 5.000 subs va a ser una etapa bonita para vosotros y una etapa bastante dura para mí porque voy a tener que currar bastante más bueno de hecho voy a currar lo mismo porque voy a subir menos vídeos de momento eso tengo planificado subir menos vídeos y luego me motivo y empiezo a subir ahí no 3 vídeos al día porque eso sí que sería un infarto para mí pero subir 2 vídeos al día o uno yo lo podría creo que lo podría soportar perfectamente y es algo que a mí me molaría bastante hacer ¿vale? así que nada ojo nos matan ¿vale? pues simplemente deciros eso la gente que ha dado dislike es por eso porque querían la serie y yo os informo que la serie la vais a tener cuando lleguemos a los 5.000 subs os he dicho los motivos he dicho bueno ese sí sincero si ya está otra serie en la que empiezo a grabar y lo único que hago lo único que hago es hablar aquí cosas random bastante gracioso porque esto me pasó también con la serie de prison que al principio la idea era farmear a saco y termino siendo comentando mi vida privada bueno vida privada a ver comentando mi vida ojo pensaba que moría comentando mi vida mientras mino bloques de diamantes ¿sabes? en eso se transformó la serie de prisons vale me van a matar vamos a construir este puente no por favor me van a matar estoy muy muerto ahora mismo nada me he caído sin querer pero este lo mato ¿no? vámonos lo hemos matado gente hemos matado este bueno hemos muerto pero hemos matado otro yo creo que ha salido factible en fin espero que os haya gustado este vídeo si es así dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima adiós chau 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 ¡Gracias!